¿Cómo abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos si no soy residente y no tengo Social Security? Y lo que tengo posiblemente es ITIN. Bueno, hoy vamos a estar hablando de todo eso y la razón es porque tengo una amiga de mis padres que me llaman porque están aquí en los Estados Unidos. La mujer lleva casi un año y el esposo lleva más de un año. Y sin embargo, no tienen buen crédito. El esposo ya tiene permiso de trabajo. Ella no tiene permiso de trabajo, por eso no tiene una cuenta de banco. Bueno, precisamente se me ocurrió por eso hacer un video porque ellos me llamaron porque querían comprar casa. Sin embargo, se encuentran con toda esta incertidumbre de llegar a los Estados Unidos y no saber cuáles son los bancos que me permiten hacer una cuenta bancaria. Después de haberle estado hablando más de 30 minutos con ella por teléfono, explicándole cómo es el proceso de qué tenía que hacer para comprar casa, me di cuenta que para mí había muchas cosas que parecían obvias, pero para la mayoría de las personas que vienen a este país y no tienen alguien que te guíe, puede ser que cometas muchos errores por no saber y estar orientada. Es por eso que este video te va a estar hablando de cómo abrir una cuenta de banco en los mejores bancos que tiene Estados Unidos cuando no eres residente y no tienes Social Security. Te vamos a explicar cuáles son los requisitos, qué es lo que requiere el IRS para abrir un IT number y cuáles son esos primeros pasos que necesitas hacer si quieres comprar casa en menos de tres años. De hecho, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo entré también bajo un parol. Y con eso fue que hice mi primera cuenta de banco. Y a los dos años de haber estado aquí trabajando, yo me compré mi primera casa. Y bueno, he ayudado a muchas personas que han hecho casi lo mismo. Y este video es para enseñarte cuáles son los procesos y los pasos que tienes que hacer. Este es un ejemplo de una de nuestras clientes que le empezamos a ayudar desde cuando ella llegó aquí sin papeles. Y le explicamos cómo pudo hacer un LSE, cómo pudo hacer sus taxes de forma tal de que pudiera calificar y en menos de tres años aquí en los Estados Unidos pudieron comprar su primera casa. Esta hermosa casita que tienen allá. Bueno, si quieren ver el video, ahí también les voy a dejar el link para que ustedes puedan saber y vean, verifico de cómo hemos ayudado a personas que realmente cuando quieran pueden. Así que si ese es su caso, la consulta es completamente gratis, sin compromiso. Y usted puede también comprar su casita. Lo importante es que usted se vaya preparando desde ahora. No espere a que ya lleves dos años aquí en los Estados Unidos para comprar la casa porque se piensa que nosotros te vamos a cobrar la consulta. La consulta es completamente gratis. Es más, no la consulta. Cuando usted es comprador, usted nunca nos tiene que pagar a nosotros. A nosotros los realtos que atendemos a los compradores, nos paga el vendedor. Esto y mucho más. Y lo único que te pido a cambio es que me des un like, te suscribas para que tú puedas ver más videos como este. Este canal está hecho para personas como usted y como yo, que llegamos ilegal o legal, pero queremos emprender este país y llegar algún día a ser millonario. Yo he visto muchas personas que han llegado a millón. Yo he seguido lo que ellos han hecho y he llegado a mi primer millón. Y esto es lo que usted puede hacer siguiendo estos videos. Bueno, ahora sin más, te voy a enseñar que lo primero que tienes que hacer cuando quieres comprar casa aquí en los Estados Unidos es abrir una cuenta de banco. Y déjame y te comparto este artículo de USA Today para que puedas entender qué es lo que necesitas para abrir una cuenta de banco cuando no es residente, no tiene social security. Dice, ¿Puede un extranjero abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos? Este artículo de 1 de agosto del 2023. Dice, los residentes no estadounidenses pueden abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos, pero primero deberían cumplir con algunos requisitos básicos, incluido la presentación de documentos de identificación adicionales. Primero, información personal. Esto generalmente incluye su dirección en el extranjero y en los Estados Unidos, fecha de nacimiento, país de ciudadanía y ocupación. Cuando tú no tienes social security, la mayoría de los bancos que te permiten abrir una cuenta sin social, te van a requerir dos tipos de identificación o dos tipos de IT. Aquí te voy a dejar lo que la mayoría de los bancos consideran como dos tipos de identificación. Vas a tener que darle pausa al video para que puedas verlo mejor. Así no hago tan largo este video. De hecho, también encontré en este sitio oficial del gobierno de los Estados Unidos, que es el Consumer Financial Protection Bureau, donde empieza con una pregunta, ¿Puedo obtener una cuenta corriente sin un número de seguro social? Y dice, no es necesario tener un número de seguro social para abrir una cuenta corriente o de ahorro. La cuenta corriente es lo que es el Checking or Saving Account. Para abrir una cuenta corriente de ahorro, el banco o un Credit Union deberá verificar su nombre, fecha de nacimiento, dirección, el número de identificación, un número de identificación que pueda ser el número de seguro social, el número de identificación individual del contribuyente, lo que es el ITIN. Dice, para obtener un ITIN debería complementar un formulario con el Servicio de Impuestos Internos, lo que es el IRS. Y según este mismo link que me da esta página, me explica que acerca del formulario W7 puede usted solicitar el número de identificación individual del contribuyente al IRS. Dice que también puede utilizar este formulario para renovar un ITIN existente que está por vencer o que ya venció. Un ITIN es un número de nueve dígidos emitido por el Servicio de Impuestos Internos, el IRS de los Estados Unidos, a personas que a efectos de impuestos federales de Estados Unidos deben tener un número de identificación del contribuyente de los Estados Unidos, pero que no tienen ni son elegibles para obtener un seguro social. Muchas personas que llegan acá, la primera opción es buscarse un estudio, un pequeño garaje o pequeña parte de la casa convertido en una salita, un cuartico, una cocinita, un bañito. Lo bueno de eso es que vas a estar ahorrando mucho dinero cuando vienes acá porque los bills están incluidos. Lo malo es que al no tener un bill, o sea, un documento o una carta que identifique que usted está pagando algún servicio de donde usted está residiendo. Eso es importante. Así que les dejo de tarea que haga una negociación con el dueño de la casa para ver qué bill te pudiera hacer o tú pudieras pagar para que te permita hacer documentaciones como, por ejemplo, sacar la licencia de conducción. Es por eso que cuando usted llegue a los Estados Unidos, trate de buscar algo estable, algo que pueda estar por algún tiempo porque la mayoría de documentos va a estar llegando a ese lugar. Y si usted es una persona que está un mes aquí, un mes allá, puede ser que todos los papeles que usted está haciendo para lograr tener la residencia en un futuro o tener el socio security en un futuro, se te puede perder en cualquiera de estas direcciones que usted está salta para aquí, salta para allá. Por eso estabilidad es algo importante cuando usted llega. Bueno, aquí también está lo que usted debe considerar al abrir una cuenta bancaria. Algo que usted tiene que considerar es que el depósito de apertura requerido a menudo es desde 25 a 100 dólares. Es decir, que usted tiene que poner dinero. El saldo mínimo requerido para mantener la cuenta abierta. Y eso puede variar de banco en banco. Unos a veces van a pedirte que sean 300 dólares. Otros a veces te van a pedir que sean 1000 dólares. Tarifas mensuales de mantenimiento. Es decir, las tarifas de cajeros automáticos y otras tarifas. ¿Qué son eso? Fee. Cualquier cosa de eso es dinero que usted tiene que pagar por mantener esas cuentas de banco. Que en muchas ocasiones o la mayoría de las ocasiones usted puede hacerle WAVE. ¿Qué quiere decir hacerle WAVE? No pagarlas. Lo que usted tiene que saber cuáles son los requerimientos para hacerlo. Por ejemplo, WellFargo me pide que para evitar pagar esos fees, yo tengo que pasar de la cuenta de ahorro para la de checking y de la de checking para el ahorro. Que haya movimiento constante todos los meses con un mínimo requerido. Requerido. Eso es algo que usted solamente lo puede programar para que salga automático y cataplum. Se acabó el fee. Otras te van a pedir el depósito tuyo de los cheques. Te lo pongan directo automático. Es lo que ellos llaman el direct deposit o depósito directo. Otros te piden un mínimo grande requerido o cualquiera de las que apliques de estas que yo te he hablado. Aquí te dice que también otra de las cosas que debes desconsiderar es servicios disponibles como pago de facturas en línea y banca móvil. Capacidad de ganar intereses sobre los depósitos. Sí, el banco te da un mínimo, un 0.01, un 0.02, depende del banco. Algo importante es saber que esto va a tener que ser presencial. Según esto, dice que en la mayoría de los casos, un residente no estadounidense no puede abrir una cuenta bancaria en línea. Más bien, normalmente tendría que acudir a una sucursal operada por un banco. Cooperativa de crédito o institución financiera. Aquí te voy a dejar, según este artículo, los beneficios que te hace tener una cuenta de banco aquí en los Estados Unidos. Aparte de esos beneficios, poner constantemente dinero de lo que usted ha ganado en su negocio, en su cuenta de banco, le va a permitir en un futuro, si usted quisiera, poder calificar para comprar casa. Si cuando tú te vas a comprar una casa, usted, vamos a decir que tiene 100 mil dólares en su gaveta, abajo del colchón, ahí abajo de la almohada. Ese dinero no te va a servir para poder comprar una casa. Estando en los Estados Unidos, necesita justificar el dinero. Y para que sirva legalmente, usted tiene que tenerlo en un banco para que pueda ponerlo de down payment en una casa. De hecho, los bancos te piden mínimo dos meses de estado de cuenta de banco para saber si tienes lo que ellos llaman Seasoned o acumulado por un periodo largo de tiempo. Es importante que usted haga el hábito. Si usted está teniendo un trabajito, poner ese dinero en su cuenta de banco mensualmente. Eso en muchas ocasiones ha salvado a muchas personas que no han hecho bien los taxes y aplican por un programa no tradicional para la compra de casa que se basa en calcular el ingreso según la cantidad de dinero que usted ha puesto mensualmente en el periodo de un año como mínimo. Para eso nos puede pedir una cita y nosotros le podemos explicar cómo funciona ese programa. Uno de los miedos que la gente tiene es que Juan Carlos, si tengo 5 mil o 10 mil dólares ahorrado, pero debería ponerlo en mi cuenta de banco, esto me va a perjudicar para aplicar al Medicaid, a los Fustan, a todas aquellas ayudas que me pueden estar dando el gobierno. Yo no te puedo decir lo que tú debes hacer o no, pero te voy a decir lo que en mi experiencia, una persona que entró cruzando fronteras y yo entré con más de 5 mil dólares cuando vine a este país. Lo primero que hice fue abrirme una cuenta de banco estando dos meses acá. Yo puse todo mi dinero en mi cuenta de banco y a mí me dieron Fustan, yo apliqué por el Medicaid, por la ayuda de salud, a mí me dieron todo eso. Aquí en este país 5 mil, 10 mil dólares no es mucho, es aconsejable tenerlo. Por eso cuando tú vas a comprar una casa te piden un down payment para saber que tú puedes ahorrar. Y a la hora de comprar casa, pues por eso pude comprar casa a los dos años, porque ya yo tenía un historial de cuenta de crédito y esa es una de las cosas, como ya les dije. Cuando tienes una cuenta de banco, te puedes hacer una cuenta de crédito. En resumen, no tengas miedo con poner una suma de dinero para ver si te aprueban o no las ayudas a este país. La gente entiende que cualquier renta en este país son mil o dos mil dólares y es normal que usted tenga una suma razonable en su cuenta de banco. Y no creo realmente, en mi opinión, por mi experiencia personal, por mi familia que he traído a este país, que tener dos mil, cinco mil dólares en una cuenta de banco te van a denegar ningún tipo de ayuda. Tener una cuenta de banco, sí, te puede ayudar en un futuro a muchas cosas que tú quieras. Cuando vino mi mamá, cuando vino mi familia acá, nosotros lo primero que hicimos fue abrirle una cuenta de banco para que empezara esa historia de crédito, porque el crédito se hace con tiempo y cuanto antes mejor. Bueno, y ahora viene lo más impresionante. Según este artículo, ¿cuáles son los bancos que aceptan formas alternativas de identificación? Bueno, algunos de los bancos más grandes que aceptan formas alternativas de identificación de Nueva Ciudadana incluyen Banco de América, Chase, TD Bank, US Bank y Wealth Farm. Yo estuve buscando en Google y cómo puedo abrir una cuenta sin tener socios seguros en los Estados Unidos y me salió Chase, que tiene posibilidades de abrir cuenta de banco como no residente. Lo único malo que yo he visto en Chase es que te ponen un tope muy grande para no tener que pagar fee. O eso fue lo último que yo vi cuando fui a hacer personalmente mi gestión para mí. Es decir, tenía que tener congelado alrededor de mil dólares en aquel momento que no podía sacar. Si yo no tenía como mínimo mil dólares en la cuenta de banco, me cobraba un fee, lo cual no me parece bueno ni injusto porque eso es casi que perder mil dólares ahí, tenerlo congelado. O de lo contrario, tengo que estar pagando diez mil dólares si todos los meses no tenía al menos mil dólares en esa cuenta de banco. Es por eso que una de las mejores opciones yo creo que quizás pudiera ser Banco América. Y bueno, aquí te vienen todos los requisitos que necesitas para poder abrir una tarjeta a caja. Todos estos requisitos te los voy a poner en la descripción aquí abajo. En resumen, mi gente, si usted está acabado de llegar a los Estados Unidos, lo primero que tiene que hacer es abrir una cuenta de banco aquí en los Estados Unidos, que es el mejor país para poder abrir una cuenta de banco porque es uno de los mejores países en el mundo. Y ya usted ha visto que lo que tiene que hacer es documentar. Cualquier pregunta sobre este video lo puede dejar aquí en todos mis videos. Yo al final de mi video yo leo todos los comentarios. Así que si usted tiene alguno, déjelo que siempre al final lo respondo para usted. Bueno, ahora sí llegamos a la parte que me gusta a mí, es la de ver los comentarios que ustedes han hecho. Bueno, el primer comentario que tengo del día de hoy es, hace tres horas atrás, tienes toda la verdad. Y está hablando sobre el secreto de cómo pagar la casa en menos de 10 años. Así fue como yo pagué mi primera casa en menos de 10 años. Pues Diana Barata, bueno, gracias por tu comentario. Aquí también te da tu like, tu corazón y te responde tu comentario. Bueno, aquí tengo este otro comentario de Erika Álvarez. Dice, hola Juan Carlos, gracias por la información tan valiosa. Una pregunta, ¿puedo comprar una segunda casa pero la necesito más pequeña que la que tengo? Ya que solo vivo con mi mamá y es una casa de 5 cuartos y está grande, quiero rentarla. ¿Qué razón le podría dar al banco en este caso si la idea es que sea más grande la segunda? Erika está hablando sobre cómo comprar tu segunda casa con tan solo el 5% de down payment. Importante video, lo cual se los recomiendo. Bueno Erika, me imagino que dices que quieres, un poco me confundí al final, pero me imagino por lo que dices al principio es que la casa que quieres es una más pequeña porque solamente vives con tu mamá y se te hace muy grande la casa de 5 cuartos. Y específicamente esa es una buena razón para dar al banco. Cuando la familia se pone más pequeña y bueno, ya yo no puedo afrontar una casa tan grande o no tiene sentido afrontar una casa tan grande, esa es una muy buena razón para comprar una segunda casa con el 5% y que te lo permita el banco. Erika, lo que tienes que hacer es llamarnos al número que está en pantalla y nosotros te vamos a guiar y te vamos a decir los bancos que te puedan ayudar con esta razón a la que tú encuentres. Ahora, lo que tienes que calificar para comprar esta segunda casa es tenerle el 5% de ahorro. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y te pongo esto en los comentarios. Bueno, aquí tengo a Yenisei Montero. Dice, hola Juan Carlos, soy Real Estate, agente en Tampa, Florida. Si sabes de clientes que quieran comprar aquí, contáctame. Gracias. Pues gracias, Yenisei. Sí, igualmente que donde quiera que usted sea, si usted es Realtor, si quieres tener tu refera, pues contáctanos, háblale a mi equipo y bueno, siempre tenemos un contacto de Realtor en diferentes estados para que cuando cualquier persona que esté mirando este video pueda contactarla. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y bueno, claro que sí, déjanos tu número. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Realtor, ingeniero aquí en Las Vegas y mi misión es ayudar a toda aquella persona que está aquí en los Estados Unidos en que quieran comprar o vender una casa. Llámanos porque la consulta es completamente gratis. No solamente si vives aquí en Nevada, sino en cualquier parte de Estados Unidos. Estamos para ayudarte. Lo único que tienes que hacer es llamar, te dar un mensaje y te podemos hacer refera con uno de nuestros agentes en otros estados. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.